Hola Hispasónicos, estamos en HACIAL 2016, concretamente en el stand de DDP Technologies. Después de hacer durante muchos años cajas de plástico, por fin nos van a presentar, este año, su primer sistema RAI de madera, con el que quieren intentar abordar la gama alta de mercado. Se trata del DIO L210 y del S318, exactamente 318 pulgadas tenemos. Una configuración bastante extraña. Son autoamplificados con clase de tercera generación de 900W RMS 1800 de pico. Los filtros que utilizan son de 24 dB por octava y el acabado en el que nos existen, que es un acabado de altísima calidad, es de poliurea. Un acabado, una pintura que mantiene unas características elásticas, de manera que el fabricante nos asegura que no se raja y que dura mucho tiempo. Y tiene un rendimiento muy bueno a la lluvia. El máximo en SPL, para los medios agudos, son de 135 dB y para los graves, de 143 dB. 143 dB obtenidos tan solo con tres amplificadores de 900W. La dispersión del medio agudo es de 100 grados horizontales y de 10 grados verticales. Es muy importante el diseño, el diseño de la trompeta que al mismo tiempo también funciona como un corrector de fase. La idea es que por los agujeros que podéis ver aquí, se concentra el sonido aquí, de manera que para el oyente los puntos de emisión son más cercanos y eso produce que haya menos cancelaciones en el sonido. Al mismo tiempo también, como comento, el mismo regulador de fase también sirve de trompeta para el medio agudo. Los pesos vienen a ser de 28 kg para el medio agudo y de 104 kg para el triple 18 pulgadas. Todo ello viene procesado por un sistema DSP de fase lineal de 56 bits de resolución para el medio agudo y de 64 bits para el grave. Echemos un vistazo a la parte de atrás. Fijaos, utilizan un sistema de bulones centrales, de manera que es todo mucho más cómodo. Primero seleccionamos la graduación y después el bulón de seguridad. Fijaos en estas marcas que tienen aquí. No son por casualidad. Cuando queremos utilizar un patrón polar cardioide en los graves, utilizamos un sistema de tres graves. El primero tal y como está, el segundo sobre él mirando hacia atrás y un tercero que quedaría encima mirando hacia adelante. Bueno, pues estos raíles que tenemos aquí son para atraer los cables que quedarían en la parte delantera y para que no queden por el suelo. Utilizan los nuevos PowerComp-Through, preparados para la lluvia. Tenemos aquí el disipador del amplificador de clase D que hemos comentado antes, de tercera generación. Tenemos los programas para el tamaño de cajas, la cantidad de cajas que utilicemos en ese momento. Tenemos aquí la regulación de agudos para regular por la distancia. Un puerto USB, de manera que podemos recoger los datos de utilización del sistema. Entradas, salidas, un puerto RedNet para controlar desde un ordenador el rendimiento del equipo. Un selector de sensibilidad nos marcará cuándo limita, cuándo hay señal, cuándo está protegido y cuándo el sistema está encendido. El subgrave, básicamente, es igual, pero además tenemos la opción de colocarlo en modo cardioide, para cuando antes os comentábamos, cuando utilizábamos tres subgraves y tenemos también un delay de hasta 9,9 milisegundos. Y aquí el cambio de fase. A su vez, otra vez, los PowerComp-Trough y los disipadores para los tres amplificadores de clase D que lleva dentro.